... Bueno, Jorge, se está desarrollando lo que es la jornada ganadera aquí en el periodo de la Sociedad Rural. Sí, a Dios gracias, una buena convocatoria, más o menos tenemos 120 inscriptos, y yo creo que es el momento de empezar, creo que la gente se va a llevar una buena impresión, está sobre todo la primera charla que dio mi colega Sergio Crudeli, un trabajo que veníamos haciendo acá en la zona hace dos años, ahora tuvimos que reflejar los resultados y muchos de los productores se dieron cuenta, por ejemplo, la resistencia a las drogas farmacológicas, que estaban tirando plata a los chanchos, como quien dice, porque no tenía el efecto que tenía que tener. Creo que le va a servir mucho al productor, espero que esto sirva para replicar de boca en boca, con los otros productores que no pudieron asistir, pero creo que es el inicio, el inicio que tenemos que darle a la parte ganadera y sobre todo al departamento Garay, que es el fuerte que tenemos, o es el arroz y el fuerte, después tenemos la ganadería, o sea que sí o sí hay que darle la importancia que se merece. ¿Cuáles son los temas que se tratan y quiénes son los expositores? Bueno, el primer tema fue dado por el médico veterinario Sergio Crudelli, un especialista que tenemos nosotros en la experimental de racunquista, de lo que es todo es parasitosis interna. El segundo tema lo está dando el médico veterinario Ichaide Ignacio, de la experimental de Rafaela, un trabajo que hicimos conjunto acá en la zona, mejor dicho, el trabajo empezó de la zona del departamento Capital, Garay y San Javier. Yo participé en la parte a campo de la parte norte del departamento Garay y sur de San Javier. Y bueno, la segunda parte de esta exposición del médico veterinario Ichaide la voy a continuar yo en este momento. Después vamos a tener en la charla por Matías Testa y el ingeniero Vichino, una experiencia de pastoreo rotativo intensivo para pequeños productores en la zona de Alejandra. Y por último vamos a tener la presentación de lo que es pastura megatérmica o subtropicales, son pasturas que normalmente están en el norte argentino, pero que nosotros las estamos adaptando a los suelos nuestros. Se van a mostrar las experiencias en distintos campos, desde la zona de Elvesia a San Javier, y bueno, y es una buena alternativa. Bueno, y a ver si escuchamos que hay un dron. Es una gente amiga que se acopló, me dijeron que si se podían venir también, después cuando tengamos el descanso, para ver un funcionamiento del dron, la función que puede tener a nivel de campo. Son trabajos que están haciendo en este momento, esta gente está haciendo no solo para agricultura, sino que también en ganadería, en el departamento San Cristóbal, y bueno, lo vamos a darle un pequeño espacio para que también la gente sepa que esta es otra tecnología que a la larga, a la corta, se viene. En esa, nosotros estaremos un poquito atrasados con esta tecnología, pero la gente ya tiene que empezar a informarse y ver que es una buena técnica también de manejo que nos va a servir a todos. Jorge, muchas gracias. No, gracias a ustedes y bueno, como siempre, agradecido a todos los medios. Gracias, Luis. Fue una producción de Gigacom.